Sí, los controles policiales por estas horas continúan. Puntualmente, en el caso de los controles municipales, lo que es acá en Santa Rosa, continúan y van a ir mermando de manera paulatina. Hay otros que se han levantado, como los de Villa General Belgrano, los Reartes. Sí, 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 pero esta mañana continuaron los controles con personal municipal en lo que es Ruta 5. Continuaron con personal municipal y policial. Bien, ¿sigue estando prohibida la circulación entre departamentos? Están gestionando entre departamentos, entre municipios, permisos para ingresar, digamos, al barrio. Cada municipio está otorgando estas autorizaciones para ingresar al barrio. No sea por una casa de bráneo o por algún trámite en particular. Pero son los municipios los que plantean, o sea, exigen los permisos. Por ahora, ¿los controles policiales están firmes? De todas maneras, en el marco de apertura que ya se va dando en los destinos turísticos, seguramente se van a ir flexibilizando con el correr de los días, de la semana. Seguramente, seguramente se irán molando, bueno, a los requerimientos de cada municipio.